¡Hola YouTube! ¿Qué tal está? 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 En este momento estoy en un ex sensible que ha durado muchísimos días. Estamos en el día número 23. Así que si quieres ser parte de esta dinámica, tal vez extenderme el tiempo o quizás dejarme descansar y tan solamente dejarme la view eres más que bienvenido a pasarte por el canal. Estamos en ex sensible desde el año pasado. Por favor, ayuda. ¡Vamos! Hola gente, soy Meca05 Estamos empacando ¿Dos horas antes de vuelo? ¿Quién está mal conmigo? Se ponían a empacar en dos horas antes del vuelo, huevón Tenemos que hacer, pero bueno esto va para un vlog, esto es todo contenido ¿No tienes un mensaje para todos? Por favor, nunca adopté a una foto, ¿eh? Hola, busco papá, mamá No, ya lo necesito. Tres, día uno Está filmado. Bye gay Uh 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 Uh, ah claro, porque Mai es la única que me usa la cara ahí, ¿no? Qué bonito A mí sí me mandaban Como que de vez en cuando una que otra foto Mientras andaban en el viaje O me andaban mandando audios Me acuerdo cuando fue el viajecito Qué lindo está Buenos días Sí, un saludo Kauek Ay, estamos jugando Mario Ay, ¿dónde está mirando? ¿Qué? ¿Qué pasaba? ¿Y ahora qué lindo ese edificio? Ay, se quedó oscuro Para sentir Aterrizando Cuando aterrizan los aviones Es terrible Yo lo siento como algo muy terrible Cada vez que se aterriza Y nunca falta el tonto No entiendo No entiendo qué es eso De ponerse a aplaudir Cuando aterrizan El viaje, la verdad Es un poco fuerte Mira Es mi papá Bueno, gente Salimos hacia Buenos Aires Nos logramos encontrar Con las chiquillas En el hotel Y al día siguiente Los llevamos A un restaurante japonés Que conozco Donde la comida Es muy deliciosa Oye Está caliente Ok Ay, se la enterraba Uy, uy Oye, qué rico se ve eso ¿Y si me voy? ¿Y si me voy pa' Buenos Aires? ¿Y si me voy pa' Buenos Aires? Estaría chill, eh Estaría chill Irse pa' Buenos Aires Y probar cositas Igualmente Argentina Está al lado, eh No quería ir a Cancún No, no Jamás dije de querer ir a Cancún O sea Es que no me gustan las playas Ya está Me da flojera Me da flojera A nadie le importa La estudiante médica ¿Has probado el caviar? Sí, sí lo he probado Está rico Yo pienso que está muy rico La verdad, el caviar El tema de que Vaya, la gente se asusta Con la turbulencia Y piensa que la mese cara Y por eso A veces aplauden Me ha pasado, eh Me ha pasado Recuerdo que yo Inexplicablemente Como que me puse a llorar En el viaje No el de México a Panamá Sino que en el de Panamá A Santiago Y me puse a llorar Como que antes de partir No sé por qué Tenía como que un miedo interno Muy grande Me había dado mucho miedo Como que dije No, conche, tu madre Algo va a pasar, weón Y justamente el vuelo De Panamá a Santiago Fue el con más turbulencias Que tuve Y me asusté Me asusté culerísimo Yo ya estaba Tipo como que mentalizándome Tipo, bueno Ok Valió verga Es horrible La cuchara que trajo La cuchara, sí Miedo o ansiedad Oye, se veo No sé No sé si era miedo o ansiedad Yo creo que Era miedo Era entre miedo Y Y como Y como que ya me estaba acercando Mi momento De De llegar A mi ciudad Siento yo Fue A ver Es que todos saben Bueno, o la mayoría sabe Para los que no saben Pues les comento Yo cuando viajé De México Hasta pues mi ciudad El viaje duró Como unos tres días Vale El viaje duró Como unos tres días Entonces En mi mente Estaba ocupada Con Debo llegar a Santiago 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 Y de ahí podré Tomar mi bus Y chill Ok Entonces Este La verdad es que Yo estaba así Como que tan mentalizada En esa hueá Que mi mente Estaba muy ocupada Como para pensar En otras cosas ¿Saben? O sea Como que De la gente que me despedí No lloré Al despedirme Yo soy alguien muy sensible Yo soy alguien muy sensible La verdad Entonces El hecho de De no llorar Para mí era como tipo Bueno Algo A lo mejor Ya estoy acostumbrado A alguna hueá Así Es lo que Pasaba por mi mente ¿Sabes? Yo estaba pensando Bueno A lo mejor estoy acostumbrada A una hueá así Entonces Primero de irme O sea De despedirme Del Roche En Toluca De ahí me fui A un bus Del bus Me fue directamente Al aeropuerto Hasta Ciudad de México De Ciudad En Ciudad de México Me tuve que quedar Como unas 10 horas En el aeropuerto Y ya de ahí Y ya de ahí Tomar el vuelo A Panamá El vuelo Desde Panamá O sea El vuelo Que tenía que yo tomar En Panamá Se atrasó Culerísimo Se atrasó Así súper culero Este Y me quedé A lo mejor A lo mejor llego A mi casa Voy a extrañar A todas las personas Que vi en México Toda la cuestión Bla 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 Y en el momento En el que lloré Fue cuando Ya llegando a Santiago Después tuve que Irme a la estación central De estación central Tuve que tomar un bus Ahí me quedé Como unas 5 horas más Y ya de ahí Hasta tomar mi bus De hecho En el aeropuerto De Santiago Me quedé Desde las 12 de la noche Hasta las 7 de la mañana Estuve ahí Dando vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y ya de ahí Me fui directamente A la estación central En la estación central Tomé el bus Del bus Llegué a mi ciudad Y cuando llegué a mi ciudad Y vi a mis padres Ahí fue como de ya Me rompí weón Y me puse a llorar Los abracé De toda la wea Así como de Ay los extrañé tanto Weón Y no sé qué chucha ¿Te sentiste sola? Puede ser Viajar sola Es todo un caso Viajar sola Es todo un caso Porque si te sientes Es un poquito sola La verdad Al viajar Es raro Es raro Pero Yo creo que Esa es una de las veces En las que lloré más En un viaje ¿En serio? Oye La comida se ve muy rica WTF El bus No es que raro Es raro Es raro Y no es que raro No es que raro No es que raro No es que raro Como maltrataban a la Maywean. Los de Perú como la mapache son lo mismo que los mexicanos al comer picante. Yo siento que los peruanos son menos picantosos que los de México. Siento yo. Pero se la agarraba con Maywean, amigo. Yo no reconozco a estas chicas. Ustedes son unas desconocidas. No reconozco a estas chicas. Ahora se los mira, compartiendo cubiertos y todos más de cerca. Solo me vino a la mente el recuerdo de estar encerrados hace tres años. Hay muchos que nos acostumbramos a estar solos, la verdad. Y no por algo, no por querer, ¿saben? Nos acostumbramos a estar solos porque estábamos solos. Y el hecho de empezar a interactuar con gente y salir es algo extraño. Por eso creo que a mí no me molesta el hecho de estar encerrada en mi casa. Pero cuando salgo y viajo, me encanta, weón. Me encanta. O sea, es como, no sé, hablar con gente, tener amistades. Porque aquí en mi ciudad, en mi ciudad sobre todo, me acostumbré tanto a estar sola. La verdad es que no tengo amigos. La única amiga que tenía era la Queenie y Queenie se devolvió para Panamá. Es, no sé, es triste. Y pues tengo otra amiga también, ¿no? Pero ella es de otra ciudad, pues un poquito... No, no está lejana, pero igualmente, pues, ella vive en otra ciudad, ¿sabes? Cuando deje de estudiar, pues ella se va a ir de acá y yo me voy a quedar sola. O sea, es un poquito triste si lo piensas. Es un poquito triste si lo piensas realmente. Que no tengo amigos acá. Está llorando. Está llorando. Yo no existo en este mundo. No puedo. No quiero mirar. Acá estamos a la convención de tomar sake. Escena eliminada. Sanpa. Sanpa. ¿Y nosotros qué somos? Por eso digo que... Por eso digo que a mí me gusta estar en stream. Y el día de su cumplea... El día de su cumpleaños. El día de mi cumpleaños, yo se los dije que me había gustado el pasar mi cumpleaños con ustedes. De hecho, porque ustedes eran las únicas personas con las que les podía pasar. Bueno, eso y mi familia, ¿no? Pero, como les digo, en mi ciudad, yo estoy sola. Sí, definitivamente, bótica más suave. ¿Cómo, coño? ¿Milita? Yo voy fondo, ¿eh? ¿Tisten? No, no. Ahí está. ¡Ay, me gusta! ¿Cómo se va? ¿Qué piensas? Se pone ebria, se pone ebria, se pone ebria. El sake no resultó tan delicioso. Miniatura, miniatura. El Nova estuvo todo el rato con lo de miniatura, miniatura, miniatura. Y nos los pegó a la racuña mía, amigo. Como esperaba. Sí, sí, sí. Hola, Karma. Siento que estés mal de la garganta. Deja que te ayude un ratito. Cortina de estrellas. Hola, soy yo, Karma, la de los tres cafés. ¿Cómo? ¿No saben el chiste? Permítanme explicárselo. No, 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 te callas, te callas y te callas, y no, 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 no quiero, no quiero escucharlo nunca, nunca, ya, va, no, no lo vayas a volver a repetir nunca más en la vida, ¿vale? Lo van a silenciar, van a terminar, en vez de silenciarme a mí, van a silenciarlo a él. Pero van a un restaurante, o sea, no, un restaurante, perdón, a un supermercado de... Otro pa' ti y otro pa' tu guión. Dios mío, me voy a matar, eh... Van a un supermercado de Japo. ¿Te gusta leche? Una pregunta rara, pero no tomes mal. Sí, sí, tomo, tomo, aunque no es indispensable, viste, la leche, pero sigo tomando, amigos. También, da un poco caro. Calpis. ¿Eso es agua? Sí, sé cómo te puedo decir, tiene sabor a calpis, pero tú también deberías probar. No sé qué le gusta a aracú, pero encontré algo. ¿No se pronuncia en español? Cambió el chiste, ya no son españoles, es diferente, deja que Raul de lo cuente, no. ¿Te voy a regalar esto? Te compré racón. Grabando, no sé si es verdad. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. ¿Tú eres la franza? Tejé ese baño pa' la piscina. A lo que yo vine, fue a esto. Pero Dios mío, ¿cómo le pegaban a la ma? Más golpes, más golpes, weón. Mucho bullying a la ma, literal, ¿eh? Yo, 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 yo en mi momento, yo en mi momento más normal de la vida, en el cual estoy súper feliz con todo lo que he logrado en mi existencia. Y si me tiró. ¿Y si me tiró? Estúpida, que es lo que me cagué tú. Ya. No, la chingada está como fría, va. Ay, ¿qué pasa? ¿Me tiró? No, ahí no, ahí tienes que tirar, no ahí, weón. No, y ya. No, se me van a salir los pezones. Ok, make-up, es que tiene huevos de acero y se quiere lanzar. No, 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 eso no creo. Debe tener un momento en medio. Sí. Ay, no, no. Quédate con cuidado, no más. Segura, ve. Sí, lo va a hacer, creo que lo va a hacer. Ánimo. ¡Oh! Se fue, se hundió. Están los sensores de los sensores. Racon es un pito de H, si eh. Después de entrar a la piscina, fuimos todos juntos a comprar papas fritas, jugo y... Caramba, una adivinanza, van 5 que hizo una fiesta, van ya, ye, 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 y quien hace falta? You, o sea, you, porque en inglés you es tu, hijo de puta. Guajajajaja, te la volteé. Ese gorro es bonito, hola buenas noches, franquito. No puede ser, es un uno de Amogus. Es un uno de Amogus. El uno Amogus, no puede ser. Eh, 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 mi laptop, chicos, miren, miren, es mi laptop, es mi laptop, esa es mía, esa es mía, es mi laptop. Voy a estar mirando como la tratan, eh, como tratan mi laptop. Hola, otra vez. La estaban sujetando con una cuerda, no me jodas. Hola Hitogami, con una puta cuerda. Pero, gracias al ingenio de Mai, y a una bolsa de la compra anterior, logramos encontrar una solución. Si se caía, valía madres, y no valía madre, porque se, se iba a filtrar algo, no. Es que la cámara iba a valer madres. No, 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 no. Es que elzu fällt, lo llenaban de cartas, que chucha. A ver, que chucha. Come, 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 come. Come, elzu, come. Mira que me ha pasado ese FCG. Que chucha. Es que importa que te pasa la mano. Te va a trazar la mano. ¿Qué trata? Ay perdiste Esto es mas dificil chicos Porque no podemos acercarnos mucho Y eso lo hace mas complicado Doxeo el juego Doxeo el juego Amigo un mal movimiento Y te doxeas la cara Oh my god Oh my god No el agua Wow Wow Que el que pierda que mande un odio sensual Muy sensual Muy sensual No 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 Hola Buenas noches Como estas? Quiero decirte que te amo mucho Tengo muchos sentimientos por ti Muchos sentimientos encontrados Encontrados Hermano Me gustaría decirte lo de frente Pero Es que Te amo Te amo Te amo mucho Te amo mucho No 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 tienda kawaii, ah, que tierno, ay, si me mandó fotos de cuando ella estaba ahí, me mandaron fotos cuando estuvieron ahí, que lindo, ay, que bellas las faldas, me cago en todo, es un pelichúa, oh, penes, mira, mini pichula, no puede ser, son miles de penes, venimos a dar una vuelta por shopping a bastón, y ahora vamos todos juntos a comer pizza, yo la veo, yo la veo promedio, más bien tirando grande, no es una pichulita, es una pichulón, más bien, yo creo que es una gran pichula, para mí es promedio con buenos sentimientos, no, uuuh, ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué humo! ¿Cómo? ¿Cómo la hace? ¡What the fuck! ¿Pero cómo chuchas? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Está chichitada, wean! Supongo que es por ser japonesa, wean. Literal, japoneses son un pulso de ser los mejores. ¡Hasta, wean! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Hasta un temer! ¡Hala, hala, hala! ¡Hola, qué onda, Santino! ¡Hola! ¡Hola, qué onda, Santino! ¡Era épica! ¡Cero, que es eso! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Un, dos, tres! ¡Todo es superación! ¡Ganar! ¡Ser la mejor en todo! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alguno es uno! ¡Una, una! ¡No! ¡Uy! ¡Buena, me encanta! ¡No me encanta! ¡Uy! ¡La mataba la mano! ¡No! ¡Fue muy divertido! ¡Pero ahora nos dirigimos a un lugar aún más emocionante! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, YouTube! ¡Vamos a subir! ¡Barco bikini! ¡Barco bikini! ¡Bikingo! ¡Barco bikini, güey! ¡Le decía! ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Vamos a subir en barco! ¡Ay, Raco! ¡Gracias! ¡Qué pasa! ¡Raco no podrá subir en barco porque ella es enana! ¡Porque yo no subo! ¡Alta decía! ¡Alta decía! ¡Yo literalmente! ¡Cada que estaba a mi lado! ¡Éramos! ¡Éramos Gio, Nova y yo! ¡Y un Minion! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Era eso cuando estábamos todos juntos! ¡Era como Gio, Nova y yo! ¡Y un Minion nuevo! ¡Voy a empezar! ¡Abracen! ¡Voy a empezar! ¡Amigas! ¡Yéndonos! ¡Rocando! ¡Estábamos a punto de subir! ¡Estaremos en la punta! ¡Amigo, qué miedo! ¡Estamos en la puntita! ¡No aguanto nada! ¡La punta es lo mejor, joder! ¡No sé si soy el único, pero esa extracción me da cosquillas en el pil... ¿Qué? Ok. Ok, este es mi pop, chicos. ¡Las chicas que senten el pop, 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 pop! ¡Ahora sí! ¡De seguridad! ¡Entonces, Raccoon es chiquita, pero de buenos sentimientos, ¿verdad? ¡No creo que sea seguro! ¡Claro! ¡Vamos, empezamos! ¡Me estoy llorando! ¡Era también! ¡Elina está chillando! ¡Yo voy a volar! ¡Yo voy a volar! ¡Yo voy a volar! ¡Yo voy a volar! No mames, la meca estaba que se me iba a la verga. Soy un pollo blanco, tío. Soy un pollo blanco. ¿Cómo se agarra, weón? No, 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 no. Otro, otro, otro. La línea estuvo todo el rato con la cabeza abajo tipo, si no miro no pasa, si no miro no está pasando, si no miro no está pasando. No me caigo, quería agarrar el lugar. No, no quiero otro, no quiero otro. Se me está muriendo, me dice. Quiero si no mueres. Tranquila, ya se prima los auxilia. ¡No, no, no! Ojo Hojazo Acá tenemos Amiga que ahora va a hacer su maravillosa Jukata Vamos a ver si me gana creo que si Ejo musculatura El botón No, eh, eh Uy Dale, 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 dale Dale, dale No Dale, dale, dale Dale, dale Amigo, un golpecito de la May a la meca y sale volando, vean Cuánto crees que hace? May de ser, quinientos y algo Debe ser quinientos y algo No llega a quinientos Casi Uy De guante Que onda Que chucha, amigo Que le pasaba al cazo Que verga Que? Que? ¿Qué? Cuarta ¡Hala! Caso 725 Lanzalo 593 El Tarcos 498 La May 494 Rakun 283 Meika 262 Y Lin 247 Amigos, si el caso le hace así como que un empujoncito a la Lin sale volando, ¿eh? Ichiba no Himesama ¡Ah, no puede! ¡Wow! Amigos, es una niña Mira como da ese saltito Para agarrar la pelota Mira como se Se mueve como una niña Amigos, la Rakuna está toda chiquita ¡Qué chuchas! Y a continuación, un momento inédito de la trama Se encontrarán frente a frente al fin Un brote con su familia de sangre Gracias, es todo Esto representa tus orígenes Y da razón de que te saca hoy, querida ¿Cómo lo conseguiste? Es el poder de Gion Makeup No sé cómo me veo No jodas Es la real Mayka05 Y ahora sí, se volvió canon Se volvió canon, weón Es la real, la 05 ¿Cómo que qué soy? Buenos días, gente Son las 2, 3 de la tarde Morar en Argentina Bueno, los chicos están afuera jugando Y ahorita iré a un socio ¿Cómo que Raccoon no es una ardilla? ¿Cómo que Raccoon no es una ardilla en la vida real? What the fuck? Ay, me morí Perdón Muy bien Te lo puedo ofrecer frito como el de Skype Es una especie de ciencia negra Puede ser para hacer algo gratis Pero tarda, porque lo estaba aderejando Y el horno no ha prendido O sea, más o menos una hora y media Gracias Por roster, te traigo el frito en roster Buenísimo Esto ya no es problema ¿Vas a ver? ¿Es de mayonesa? Oh, me llego mi ceviche ¿Cómo se llama eso? Talla harina con papa la guancaina Guancaina ¡Guancaina! ¡Vamos a Manichu! ¿Cuál eligió? Este verde ¿Este eligió May? Sí, Mayca eligió ese color El color planta, ¿yo? El rosa Hermoso El color es que me ha recomendado Lin y Mayca Sería, entonces Mayca es verde Yo rosa, rojo Lin, novedosamente negra Y May es morado oscuro ¡Hala! Va con sus colores Pero yo nunca he podido Colocarme ese rosa Ese rosa es demasiado fuerte No sé por qué No me gusta ¿Como para detalles? A lo mejor sí, eh A lo mejor sí Como para detalles A lo mejor sí Pero como para toda una uña La verdad es que a mí al menos No me gusta Sí, es muy chillón Es muy chillón, eh La verdad Espérate, ¿qué pasó? Osito Gamer Refe Dice, eres horrible Tus directos son horribles Tu nombre es horrible ¡Ey! Yo lo quería matar Yo lo quería matar Lo iba a matar yo Yo lo iba a matar Lo mataron antes Lo banearon antes de que yo lo baneara Yo también quería No, Benja, tú sí eres lento No va contigo ese color No, es que usualmente A ver Yo de por sí cuando me hago la manicura Yo no me hago la manicura normal Yo cuando me hago la manicura Me hago diseños Al chile Así me hago Fuá Un diseño así God, todo God, oscuro Gótico Fuá Para que vaya acorde con mi vestimenta Hola ¿Y a mí también? Sí ¿Por qué? También todas Todas nos llamamos Mica es tan nerviosa Por favor Nunca se ha dicho Yo tampoco ¡Felicidades, Karma! ¡Gracias! ¡Me gusta el dinero! Y dinos ¿Qué te inspiró a ser VTuber? ¡El dinero! ¡El dinero! Hola Estos son mis primeros mil bits ¡Gracias por los bits! ¡Te tengo mucha noche que mandando! ¡Te tengo mucha noche que mandando! ¡Te tengo mucha noche que mandando! ¡Muchísimas gracias por los mil bits! ¡Los mil bits significan muslos en la pantalla! ¡Mientras estamos en una videoreacción! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Cuman! ¡Un saludito! ¡Tú también tenés una muy buena noche! ¡Y ya empezaron los ladridos! ¡Y ya empezaron los ladridos! ¡Y ya empezaron los ladridos! ¡Guau! ¡Qué puta bendición! ¿Monopropolis? ¿Qué es eso, weón? Es que me lo están poniendo mucho ¿Tenías que detener el video justo en ese lugar Y colocar tus muslos precisamente allí? Sí, justo en ese lugar y precisamente ahí Me estaban toqueteando los muslos, weón Nada que hacerle Pero es que, uff Lo siento, no lo puedo ¡No lo puedo evitar! ¡No lo puedo evitar! A ver... Ok Ok Tengo uñas Tengo uñas Pero se hicieron solamente esmalte Supondré yo que nomás se hicieron esmalte y ya Porque si no estuvieron ahí como por horas, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muestre! Esto es para la cutícula, ¿verdad? Sí Me encarré confundida y aprendí una nueva palabra ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, sí, lo hicieron con su... Con sus uñas Sí, vamos a comer un rico asadito el día de hoy, señores Sí, con la manita para hacer así, para así de todo ahí ¡Mucha sal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Es demasiado! ¡Es mucha sal! Tener grasa se va... Ahí no nos critiquen, chicos, que estamos haciendo lo que se puede Puede, señores Si suponía que los chicos iban a hacer... Terminamos las morras haciéndolo Perdón las molestias, pero nomás venía a decirte que tienes uno de los mejores avatares tuver del mundo Y sos la mejor del mundo, se te quiere mucho mey cago de estatua moai Dios mío, Anibal A ver, ¿quién chucha ese Monopropolis? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es este culiado? Juegos Fortnite Call of Duty Versus 4 GTA Muchos juegos más Me conecto casi todos los días Todo escaso a los vestidos X-Demo Dinámica Lozada Además quiero tener una pareja No importa si es gótico o su misa Mira, hijo de puta Ahí se tarda, no Es que, es que, weón Es que me lo anda spamiendo todo el rato un culiado Entonces tipo, ya, ¿quién chucha? Como si fuera alguien importante el culiado No joda Asado, 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 asado No, sí, ahí se fue de eso Bueno, ¿está bien? Sí, bueno, bueno, déjenme seguir Se me escapó Eso no quiso ser parte de la cremación Han pasado tres horas Desde que se inició la collab Fue muy divertido Sí, parece que el guante que te anda diciendo Eso es una cuenta seco del mismo Parece este spam Liter ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora iré a buscar araco Ya que ya se están haciendo asado Y... Let's go Uh, asahito Un asahito, un asahito ¿Y los chicos qué hicieron? Nada ¿Cómo que llorar? ¿Dios, qué es esto? Vaca Vacío ¿Cómo que vacío? Ah, ah, ah Ya Parece una prieta Es una prieta, ¿no? Lo que está abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Así no son los choripan? ¡Así dulce! Con colores, con colores justos Mira, mi pene Ahora sí, está grabando Decía hola, Lin Hola Esta chica cantó ese cubre Es como bro Y bueno, chicos Luego de comer ¿Qué onda? Se parece subcomprime Tengo nuestros cubiertos Y esto todo Lava a nuestro compañerito Porque según ellos El compañerito no hizo nada Y bueno En unos minutos Vamos a preparar Para hacer Era un ñoripan Aquí estamos A punto de iniciar el stream No te preocupes No sale tu cara Eh, mi laptop Mi laptop Mi laptop Mi laptop Mi laptop Miren, es mi laptop Es mi laptop Oh, por Dios Oh, my God Oh, my God Oh, my God Es mi laptop Es mi laptop Es mi laptop Yo vigilando que no le hayan hecho daño a nada Es importante saludar cuando están en Opin, ¿ok? Porque nosotras vemos todo Tengo una sorpresa para Melka Yo tengo mi regalo Esto te lo manda una papamu De tu forma Te doy a la entrega Sí Cuman Muchas gracias Por esas cinco suscripciones Le agradezco mucho Muchísimas gracias Gracias, gracias A todos los que les cayó sub Agradezcan No ¿Qué uso de eso? No, no es mentira Amistad Me dijo Dace lo a Melka Y mis chores Así es Acá te te paso, Ana Yo pensé que era muy bueno que me iba a regalar No Y de aquí yo Que regalo, que lindo, que lindo Muchas gracias Esto es cine, señores Cine Muchas gracias, voy a venir a Argentina Pude... Ah, no Yo contigo no comí comida peruana en Argentina Porque tú no viniste conmigo Pudimos comer comida japonesa Pudimos caminar en todas partes Y yo te conozco desde hace un año Mi primer video que vi Fue ese mar que vi Y fue bastante Dije, wow Esta chica tiene linda voz Y investigué más de voz Y veo que también tiene voz de Naruto y todo eso Y dije, wow ¿Cómo que voz de Naruto? La chica ella está en mi versión hispano Y luego me invitó en cosas Jugamos Apex entre 3 Y estoy muy feliz contigo De haber sido tu amiga Estoy hablando... Me ayudas varias veces Me ayudas en español Y también aunque pases por muchas dificultades Tú no rindes Llevas adelante Actúas como una persona responsable Es obvio que todos tenemos errores, equivocaciones Pero tú te das cuenta Te corrige a ti misma Y sigues adelante Y eso admiro mucho de vos Todos los covers me encantan de vos Pero el último cover Que sacaste con Hong Kong Fue increíble Sigue así Pero... Pero... Una de las que me escuchaste Me dijiste palabras bonitas Y... Y dije... No puede ser que una de las personas Que antes yo veía Una de mis ejemplos de comunidad hispana Que me diga esas palabras bonitas Tipo... ¿No entiendes? Alagos Alagos Estoy... Agradecida contigo también Por darme este espacio De participar en tu... Amigo esto es demasiado gay ayuda Porque últimamente me paso muy mal Estuve deprimida y todo eso La verdad no sabía cómo seguir Si quería seguir como Meca y todo eso Perdón las molestias Pero será lo último que te pida mamá Podrías saludar a Quibu-bajo Que dice que él es tu sumisito máximo Un saludito kawik otra vez No sé ni nada de eso Pero... Es a borrarme todo eso Estoy muy agradecida Te admiro mucho Espero que podamos seguir Más de diez, cincuenta, cien años De esta actividad Quiero hacer un montón de cosas contigo Te admiro muchísimo Que gay voy a llorar amigo Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Te extrañaré un montón Yo a ti reina Mi pequeña enana No seas llorarte Yo también estoy pasando por un buen momento Por el tema de mi voz y todo De que digas todo eso Es muy bonito Aunque tengas así la voz De todas maneras Tu voz es muy hermosa Cuídate mucho Tienes que seguir cantando No puedo, tengo palabras Sí, perdón Es que no tengo palabras Con este todo Todo este encuentro Todo este stream Yo decidí volver a mi actividad Y todo eso Muchas gracias Ahora sí Sigamos colaborando más Y gracias por ver Qué par de homosexuales Güey No, no estoy llorando Se me metió algo al ojo Se me metió algo al ojo Wey Se me metió algo al ojo amigo No, no estoy llorando Se me metió algo al ojo Perdón ¡Kyuman! Gracias por esos 5 subs También seguir queriendo colaborar conmigo A pesar de todo Gracias por estar a mi lado Ay, vas a llorar tonta Tocada ¿Por qué tú también lloras? ¿Por qué estás llorando? Tú lloras Tú estás llorando Me has dejado tonta la verdad O sea No soy muy buena expresándome con palabras Pero Pero la verdad cuando hacerte ha sido genial La verdad me hizo mucha ilusión también a mí Al igual que tú Cuando me dijiste para colaborar Y todo el tema, ¿no? La verdad no esperé que de verdad quisieras venir aquí Yo no lo niego Ese día médica me hizo llorar Mis ojos sudan Eres de las pocas personas que sí considero una amiga Sé que de repente no interactuamos tanto como quisiéramos Porque yo sé que estás a tope O sea, yo lo sé Norma y también sé que están ustedes a tope, ¿no? Pobrecitas De verdad chicos, están muy a tope las dos Pero sé que es bonito saber que tengo un espacio en tu corazón Porque tú tienes uno muy importante en el mío La verdad y me hace muy feliz que estés aquí La verdad gracias Par de homosexuales, hijas Esa puta madre Y sabes que en Perú tienes una casa, tía Y te lo he dicho mil veces Lo bueno es que esto es muy bonito y emotivo Lo malo es que te la está robando mientras miras No, no me la va a robar No me la va a robar No me la va a robar Porque yo me las agarro las dos No me la está robando Porque yo me agarro las dos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Logo! ¡Jajaja! ¡Ya fue! Si tengo mucha nación aida, ¿por qué no voy a tener mucha DNI, verdad? ¡Ya! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos por DNI, Pestón! ¡Vamos! ¡Vamos por DNI, Pestón! ¡Vamos por DNI, Pestón! ¡Vamos por DNI, Pestón! ¡Vamos por DNI! ¡Ay! Entonces me ama, así que qué oye ocasión conmigo, eh? ¡Más golpes, más golpes! ¡Vitao! A más fuerte te pega, más te quiere Así es ¡Así es! ¡ンヤalá! Pero nada, chicas, gracias por… ¡No imaginé este directo tan conmovedor! Buenos días gente, son las 1 a.m. aproximadamente Y bueno, ya que no pudimos dormir, estábamos conversando sobre la vida Sobre ustedes, ay no, tan así bueno un poco Sobre nuestros traumas, vida, futuro brillante, todo eso Mai, ¿cómo sentís? Es el último día de este vlog, este encuentro épico Mire, casa más estética, qué miedo, güey Siento que cada paso que piso estoy gastando 10 dólares Sincronizando controles No miren las pastillas porque la mami tiene gastritis, pobrecita Ay, gastritis, pompón, deja mi pinchecha Vale, voy a presentar el juego Sí, este Super Mario Bro Epo Pig Eso jugaremos Diva, bye Ok, el cambio de escena es tan random, me encanta Bueno, realmente es una bella experiencia El haber compartido con tantas bellas personas Raccoon, Linchan, Mai, y amigos nuevos, editor Realmente estoy agradecida por todo Qué bonito Con el apoyo que me han dado Habiéndome permitido esta oportunidad Poder tener esta experiencia Tan valiosa Es gracias al apoyo de los fans Muchas gracias, en serio Siempre, siempre En serio, muchas gracias Los quiero mucho Bye La meca es che, boludo Argentinian Argentinian noises Oye, sí, estuvo muy bonito Estuvo muy bonito Me cago en todo Porque andamos bien normal Mirando el Andamos bien normal Mirando toda la reacción Y toda la pendejada XD Y de la nada Que llega Y pone un momento gay De como 5 minutos Es que yo Me tiro de un precipicio De verdad Es que no sé Ah Maldita sea Odio Odio los Odio a los Jotos Los odio Los odio Porque cada vez que los veo Se ponen más gays que antes Las lágrimas son el cum del corazón Así es Mi corazón se está comiendo mucho Mi corazón se comió demasiado Mi corazón Se comió de una manera Inimaginable Dios mío ¡A la verga! ¡Qué human! Gracias human Por esos 5 mil Lo agradezco mucho ¡A la verga! ¡A la verga! Ay Dios mío Mi voz no da ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! No puedo Me cago en todo Muchas gracias De verdad Por los 5 mil Lo agradezco mucho Me cago en todo No, de verdad No me da la voz Para eso Para lo dicho en tierno Pero bueno Lo intenté Muchísimas gracias Lo agradezco mucho Se te escucha mejor No fuerzas la voz Está bien Muchas gracias Sí, trataré de no No forzar la voz Muchísimas gracias De verdad Por los 5 mil bits Voy entonces A buscarme Un tecito A uno le doy pausa A la grabación Me cago en todo ¡Puta madre! ¡Cawik! ¡De verdad! ¡El Cawik! ¡El Cawik! Ay, sé que nunca Me mandarás un saludo Y me cago en tu puta madre ¡Karmatear! ¡Karmatear! Sé que nunca Me mandarás un saludo Literalmente yo saludándolo Como 20 veces En cada perro stream